¡Que quitaros el grito de guerra, que el nacido prestarle el ritmo! ¡Y retiembra en su centro la tierra, al solano vivir en el cañón! ¡Y retiembra en su centro la guerra, al solano vivir en el cañón! ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva México!